Tengo una propuesta para hacerte y los temas no te deben saber Que es un secreto que te desvaneces y lo de después solo tú eres La gente no ha imaginado que los dos tenemos que vernos contigo Es un amor inédito, real, en tanto especial Nada a caer con lo que tenía, tu beso sabe mejor si me lo cae conmigo Inédito, pa' que esto no vaya mal Nada a caer con lo que tenía, tu beso sabe mejor si me lo cae conmigo No publiqué la foto que nos hicimos ya, que quede pa' nosotros ese momento Yo sé que tienen ganas que la puedan ver, pero quiero maestro, sé que de maestro Esto que llevamos por dentro, sé que latinamos en el centro En la intimidad, somos sociedad, algo exclusivo Calladito nos vemos, mejor nadie se entere, si no esto se muere Calladito nos vemos, mejor nadie se entere, si no esto se muere Es un amor inédito, real, en tanto especial Nada a caer con lo que tenía, tu beso sabe mejor si me lo cae conmigo Inédito, pa' que esto no vaya mal Nada a caer con lo que tenía, tu beso sabe mejor si me lo cae conmigo Si me lo cae conmigo No son todo Tengo una propuesta para hacerte, y lo que amar no debes saber Que es un secreto que te beso a veces, y lo que después solo tú eres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!